¡Gracias! Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Permítame un segundo, estoy habilitando el video. Les saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios. Y bueno, pues una emisión más de Solo Negocios Radio. En donde estaremos platicando durante la siguiente hora una serie de temas relativos a la economía, al acontecer económico. Que pues es de alto relieve para todos, ¿no? Dentro de los temas también hay algunos planteamientos técnicos acerca de propuestas de ley. Como a finales del año, en su caso, comentamos las leyes propositivas o con cierto sesgo propositivo. También citamos que había ciertas legislaciones, pues que dejaban que desear, ¿no? Que eran destructivas en un alcance, ¿no? El tema de la ley del Banco de México, el tema de, pues tenemos también la outsourcing, el asunto relativo a las temáticas vinculadas a comisiones en Afores fijadas. Cosas de ese tipo que son bien intencionadas, tienen propósitos loables, pero pueden generar distorsiones de mercado muy abruptas. Y peor, en un contexto recesivo como el que se está viendo y del que hablaremos ahorita en minutos sobre los indicadores, pues obviamente se pone más complicado el asunto. Dentro de estos, ahora el presidente habla de desaparecer los organismos autónomos como el IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros. Y entonces, en esa lógica, pues este, platicaremos de estos puntos porque, pues hay mérito de hacer un énfasis marcado de la relevancia de los propios organismos y de la peligrosidad de su desaparición o de su integración y acumulación de poder por parte del Ejecutivo Federal. Y entonces, en esa perspectiva, empleando los planteamientos de IMEF y de ANADE, pues hacemos algunos puntos. En ese sentido, bueno, vamos a comentar indicadores económicos, como tradicionalmente lo hacemos, y vamos a comentar también, en su caso, estos temas relevantes de estas potenciales legislaciones que dañarían en mucho las condiciones económicas, si se dieran como lo han llegado a plantear estas modificaciones, en fin, vamos empezando con algunos indicadores, déjenme cambio cámara, y pues vamos a hablar de la balanza comercial, en particular la balanza que es relativa a los mercancías, al cierre de balanza de mercancías del gobierno, y en su caso, bueno, pues comentaremos sobre ello, tópicos que correspondan a la movilidad económica y cómo esta, que obviamente es recesiva por el contexto pandémico, pues provoca un cierto sesgo errático, ¿no?, en la balanza comercial. ¿Y por qué errático? Bueno, porque desde que tenemos una apertura comercial y México tiene la oportunidad de acceder a una diversidad de productos para mejor satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos, ciertamente encontramos un escenario desde al menos 1994, con la entrada en vigor de Telecán, con el advenimiento de México como participante de la Organización Mundial de Comercio, que ya tenía el GAT firmado desde el 86, pero bueno, desde esa época teníamos este contexto de déficits comerciales recurrentemente y en mercancías particular, y bueno, lo que viene a ocurrir ahorita, pues es que se da un escenario de, pues un alcance limitado, pero super habitario, que aparenta algo bueno, y recordemos la campaña de Donald Trump en su primer candidatura para la presidencia en el año 2016, y hablaba que la economía estadounidense es un desastre por tener déficits comerciales con China, por ejemplo, y si la palabra déficit suena negativo, y si nos hace pensar, pues exportamos más, perdón, importamos más de lo que exportamos, pues estamos perdiendo en esa guerra comercial o en esa interacción comercial con otras naciones. Pero eso es pensar desde la perspectiva del lado de la oferta de la economía, o sea, de quién produce, y por lo tanto a quién le consumimos, ¿no? Cuando uno piensa desde la perspectiva de la demanda, hay que comprender que precisamente uno de los principales objetivos de los tratados comerciales es permitir a los consumidores el acceso a una mayor diversidad de productos, y en su caso a una demanda que tenga mayor oportunidad de la aspiración de una economía capitalista, que es el hecho de que los precios se fijen por el mercado y no por los pocos participantes que como oferente o como demandante pudieran existir. Cuando es oferente, pues se habla de los monopolios, cuando es demandante se habla de los monopsonios, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el caso mexicano antes de la Tratada Libre de Comercio y de estos hitos a partir de los ochentas que cambia estructuralmente a nuestra nación, pues encontramos una época de superávit comerciales porque no importábamos prácticamente nada, y en su caso todo se producía por México. Pero esa producción mexicana era monopólica en muchos casos, era de muy mala calidad, no había competencia, pues tenías que aguantar con lo que hubiera y se acabó. Cuando llega la competencia en los ochentas con el atendimiento de la participación de México en el GAT y luego en el 94 con el Telecán, como ya lo platiqué, y la OMC, llegan los competidores, y entonces muchas empresas mexicanas quiebran, y entonces muchos escenarios empiezan a cambiar y la estructura de la balanza comercial se convierte en deficitaria porque consumimos más de esos productos que vienen de fuera porque son de mejor calidad o de mejor satisfactor en última instancia para el consumidor. Ciertamente hemos tenido algunos daños erráticos, ocasionalmente, a partir de 2016, Trump, con su guerra comercial con Estados Unidos, que en realidad me hizo como en el 2017, provoca cierto sesgo en algunas operaciones chinas de venirse a México, y eso incrementa exportaciones a Estados Unidos. También en algunas otras épocas pudiera haber habido algún alcance, digamos, de, no sé, extraordinarios procesos productivos petroleros como en el 2006, y las grandes exportaciones petroleras pudieran haber logrado en algún momento dado algunos superávits. Pero, realmente lo que pasa este año, y aquí en pantalla, quienes están en redes sociales lo pueden ver, ilustro 2020, de enero a noviembre, primer columna de exportaciones, segunda importaciones, tercera el resultado del balance. Primer mes, deficitario. Segundo y tercer mes, superavitario. Cuarto y quinto mes, deficitarios. Y de el sexto en adelante, hasta noviembre, que es el último dato disponible, todos superavitarios. Y el global del año, aunque en diciembre hayamos tenido un déficit que no creo, resulta superavitario el año, ¿no? Y entonces, alguien con la perspectiva limitada en conocimientos, podría decir, esto es un triunfo comercial. Estamos exportando más de lo que importamos. Pues no, hemos degradado extremadamente nuestra capacidad de consumo, teniendo 5 millones de desempleados en la informalidad, y 600 mil empleos más o menos netos formales perdidos, y luego degradación en ingresos de mucha gente en el país, que provocan, básicamente, que tengamos menos consumo, y por lo tanto menos importaciones. Entonces, esto no es de aplaudir, es preocuparse, analizar y ocuparse para evaluar cómo mejoramos la capacidad de consumo de los mexicanos. Ahorita voy a hablar del indicador de consumo, donde acentuamos el posicionamiento. Segundo indicador, Índice Nacional de Precios al Productor, publicado el 9 de febrero por el 8 de enero por INEGI, el 7 de enero por INEGI. Y bueno, pues este resulta con 1.27 frente al mes anterior, 3.71 en anualizado, y en su caso el año anterior había crecido 1%. O sea, aquí habría un incremento en los precios por encima de lo que fue el incremento que ocurrió un año atrás. Pero está en rango, 3% más o menos 1. Ahora, este es INPP. Realmente, Banco de México no tiene expresamente un rango para el INPP, lo tiene para el INPC, para el de consumidores, no para el de productores. Esto es en las escalas intermedias. El problema con este, cuando llega a subir mucho, que ha pasado en el... Que siempre tiende a ser más alto el INPP que el INPP-PC, es que tarde o temprano esos precios que en la cadera productiva van aumentando, pasarán a cargo del consumidor. El que ahorita tengamos un dato inflacionario más alto que el del año pasado, pero dentro del rango paralelamente adoptado con el INPC, nos hace ver que no necesariamente tenemos un problema grave. Podemos evaluarlo en los subíndices. 3,71 en el total, en actividades primarias fuerte, 7,44. O sea, aquí es donde podemos ver, ah, si hay factores de incremento de precios de, por ejemplo, productos agrícolas o ganaderos, que cuando se van trasladando en las cadenas productivas antes de llegar al consumidor, tienen esa alza de 7,44. Cada hora de temprano puede llegar a un impacto al consumidor, ¿verdad? 4,60 en actividades secundarias, manufactura, un poco arriba de rango paralelizado, pero bien, no está tan alta. Actividades terciarias, 1,55. Servicios y la actividad comercial sin la capacidad de incrementar sus precios dentro de las ganas productivas, de nuevo, no al consumidor final. Y entonces, en esa tesitura, encontraríamos una tendencia de control inflacionario por el Banco de México relativamente efectiva. Voy a empezar a hablar del INPC, me va a ganar el corte comercial y luego ya lo continuamos después del corte, pero el INPC, que es el de consumidor, pues encontramos un alza de 0,38% respecto al mes previo, esto es en diciembre, y luego tenemos la anual de 3,15. La meta es 3%, con un rango de más menos 1. Estamos en rango, cerramos muy bien inflación, control. ¿Por qué se dio? Bueno, un año atrás fue de 2,83. O sea, fue mayor esta, pero en rango, así que sin conflicto. Número dos, la inflación la dividimos en dos. La inflación, relativamente controlable, subyacente. La inflación, relativamente no controlable, no subyacente. Y entonces, en la controlable, que es de mercancías y de servicios, es controlable porque son actividades económicas que se inducen a través de la tasa de interés del Banco de México a subir o bajar los precios. Y entonces, como la tendencia de la tasa es bajar, pues tenderían a bajar los precios. Ya me está llamando Arturo Acorte, entonces voy a Corte Comercial Radio, regresamos y seguimos hablando de INPC, mientras en redes profundizo un poquito estos conceptos. No se vea, síganse los negocios. Y bueno, pues como les digo, este tema de INPC, INPP y demás, pues es importante destacarlo porque es de los factores que más han generado un conflicto en la capacidad adquisitiva de los mexicanos. O sea, sí podemos hablar de que el salario mínimo era muy bajo y lo que ustedes gusten, pero en tanto las condiciones de un control en los precios o que una estabilización, vamos a decir más que una palabra control, eso suena a un control manipulado, ¿no? una estabilización de los precios, pues eso ayuda a que la capacidad adquisitiva se sostenga. Por ejemplo, ahora sube el salario del 15%, la inflación es 315, este año se espera que sea más o menos 3% y hasta 350 máximo, pues no habrá un gran conflicto, ¿no? O sea, la ganancia del poder adquisitivo será sólida arriba de un 11%. En esa lógica, entonces, encontramos una pues respuesta adecuada por los subíndices de subyacente o los que son inducidos o que tienen mano, ¿no? Por el Banco de México y bueno, pues ello bien, o sea, da la perspectiva de concebir un resultado halagüeño en la economía, ¿no? Y entonces ceden relativamente hacia 0.77 mercancías, servicios 0.30 después de haberse puesto un poco más abruptos meses atrás, quizá mercancías sí está alto, pero la parte no subyacente en la que no tiene tanta influencia el Banco de México por circunstancias propias de los agentes económicos que ofrecen estos servicios al consumidor, entonces ahí sí tendríamos una baja muy fuerte en productos agropecuarios y un aumento relativo en productos de autorización o administración gubernamental. ¿Cuáles son estos ulteriores? Bueno, por ejemplo, está la electricidad, nos la pone la CFE, el agua, nos la ponen las juntas, ya estamos regresando al aire, les digo que en la parte no subyacente, en la estructura de precios se encuentran por ejemplo los productos agropecuarios y ahorita explico y profundizo en el punto y los productos o servicios que administra el gobierno, como la electricidad, como el agua, el gas, por ejemplo, podríamos pensar el gas natural es una empresa privada, pero en mucho el precio que utilizan para el cálculo del precio del gas que nos cobre esta empresa privada está fijado por la Secretaría de Decreto Público y no publicable, o sea, es una inducción la que hace por la concesión que tiene la gasera esta local y en su caso ese tipo de servicios son de gobierno y entonces van a bajar sus precios cuando convenga electoralmente y van a subir precios cuando requiera recaudatoriamente porque así funcionan los gobiernos y entonces el Banco México puede subir o bajar la tasa y no tiene inducción alguna sobre el gobierno. Dos, los agropecuarios y los agropecuarios uno pensaría meramente nada más por los efectos climáticos una cosecha echaba a perder por electricidad por electricidad por huracanes por ciclones por terremotos yo qué sé y ello escasea ese producto y sube su precio uno podría pensar que nada más es eso pero no sucede que los agentes económicos participan en el mercado agropecuario también uno piensa quiénes son pues un campesino pobre en su parcelita que es su ejido que le dio la revolución pues no necesariamente tenemos algunos agentes económicos sumamente grandes con prácticas monopólicas incluso en algunos aspectos en la producción de productos agropecuarios y entonces el monopolio tiene la característica de no verse afectado por una inducción de movimiento de precios a partir de una tasa de interés porque como es monopolio no le importa ¿no? o sea no tiene la necesidad de mover precios porque no hay competencia que muevan los precios y entonces ahí viene este contexto para hablar de que la inflación no subyacente pues es preocupante de estarlo revisando claro aquí tendría que entrar la comisión final de competencia económica y aquí una nota inicial subyacente a su vez para justificar porque estos órganos autónomos son relevantes y en su caso bueno pues este discutir el tema pero más allá de eso que resuelva y que reviente prácticas monopólicas bueno ¿qué pasa en inflación? vámonos hacia adelante la inflación se controla se controla en mucho porque bajan mucho los precios agropecuarios voy a moverme al gráfico para quienes están redes viendo pantalla y en su caso vemos por ejemplo el indicador mensual es digamos a media tabla de lo ocurrido en el extremo más alto de los últimos 10 años hace 10 años precisamente y el más bajo un año después en 2012 luego cuando vamos al subyacente y no subyacente tenemos un escenario en donde por un lado el subyacente es relativamente estable y quizá con cierto sesgo alcista incluso puede ser el más alto en los últimos 10 años pero por poquito de nuevo es estable y esa es la meta del Banco de México que se estabilicen los precios no que bajen ni que suban que sean estables y que mi capacidad financiera me permita sostener una capacidad adquisitiva con esos productos o servicios dos los no subyacentes vean como hace 10 años disparan bajan extremadamente vuelven a subir fuerte se estabilizan bajan otra vez vuelven a subir y así nos traen para arriba y para abajo para arriba y para abajo y esto es para un mes de diciembre y entonces en la perspectiva de este año caen primera vez en 10 años que caen y caen en mucho por los agropecuarios porque no hubo problemas climáticos y si bien hay monopolio en algunas operaciones pues no en todas y se estabilizan los precios a la baja ¿no? por otro lado en el gráfico individual para el dato analizado de cada uno de estos inflación subyacente e inflación no subyacente podemos destacar de nueva cuenta como el INPC fuera de 2016 a 2017 gracias al megagasolinazo de aquel entonces la liberación de precios de gasolinas técnicamente tenemos una relativa estabilidad entre el 3 y el 6% que arriba de 4 ya es alto pero finalmente la tendencia de largo plazo de 10 años es estable dos en la parte subyacente también una ligera mayor estabilidad que incluso la inflación pero sobre todo a partir del 17 después de nueva cuenta de gasolinazos muy estable subyacente pero no subyacente pues es un desastre que hay una tormenta que ahora quien sabe que se pelearon los huachicoleros no sé qué tenga que ver del agua que hay un nuevo monopolio que hay hablan del aguacate y la demanda de aguacate en Estados Unidos fundamentalmente pero de otras partes del mundo y somos los principales productores y entonces de repente se mueve y se mueve el precio y de repente comer aguacates de lujo y de repente pues es una cosa normal y bueno en ese momento tiende a la baja los precios de los agropecuarios y vamos a ver en particular cuáles qué bajó y qué subió bueno primero qué subió subió más fuerte el pollo 320 es un agropecuario pero es un producto específico huevo 397 servicios turísticos en paquetes 645 hoy estamos en pandemia pues sí pero hay muchas zonas del país que están en semáforos tonalizados entre amarillo verde qué absurdo pero bueno este y bueno pues subieron los precios de los productos turísticos ¿no? esos como principales productos gas doméstico LP pues más o menos gasolina de bajo taneje la famosa magna para Pemex pero ya las otras marcas pues tienen otros nombres este 112 etcétera ¿no? qué bajó fuerte cebolla 25.35% bajó la cebolla en diciembre qué bajó fuerte chile serrano 15.89% bajó el chile serrano en diciembre papaya 15.83% nopales 15.43% ¿no? o sea bajas importantes en la estructura de precios y todos son agropecuarios hasta el aguacate bajó 5.20% bajó poquito pero bajó y por ciudades tenemos a Jacona Michoacán como la ciudad más inflacionada Tehuatepec Oaxaca como la segunda más inflacionada y Tepatitlán Jalicia como la tercera .69% más inflacionada las menos inflacionadas Cancún baja .34% Esperanza Sonora baja .08% y Oaxaca Oaxaca baja .04% hasta ahí inflación inflación estable enfáticamente por productos de los que no tenemos control ni Banco de México y menos el gobierno ejecutivo federal y con una tendencia de precios subyacentes según el gráfico estable en el tiempo pero más importante con tendencia bajista en últimos meses por la inducción de la baja en las tasas de interés este verde más clarito tendría a subir hacia principios del año pero luego baja y luego hay como un repuntito en diciembre pero tiende bajista o sea la tendencia de largo plazo es bajista y bueno hay inflación viene el viernes 8 de enero y nos publica el INEGI sistema de indicadores cíclicos que son estos seguimientos oportunos dice INEGI pero pues tiene tres meses de anticipo entonces no son tan oportunos con metodología SOBRE y básicamente para lo que sirven estos indicadores para demostrar cuando estamos en picos punto más alto o valles punto más bajo de un gráfico hablando del crecimiento económico bueno tenemos dos indicadores el coincidente que es el del mes específico del que se trata y bueno para octubre tiene una tendencia a largo plazo en 97 puntos el umbral son 100 lo cual quiere decir que por debajo de 100 estás en recesión por arriba de 100 estás en expansión pero en el flujo no en el estadio o sea puede ser un punto bajo pero puede haber puntos más bajos y entonces aquellos fueron el valle el punto más más recesivo vamos a decir y quizá ya estamos en el escenario de recuperación ahorita vamos a ver el gráfico pero lo más importante es que si se sigue aumentando o sea punto 26 positivo respecto a un mes previo llega a 97 puntos seguimos en recesión pero vamos a la recuperación esa sería una lectura o una forma de comprender el tema ¿no? el indicador adelantado a su vez adelanta al mes siguiente del que se reporta pues noviembre en este caso que también está dos meses atrás y este presenta un valor de 109 quiere decir que la expectativa es que en noviembre recuperemos un paso arriba de ese medio de expansión desde 97 a 100 es muy fuerte pero puede pasar ¿no? el incremento fue de puntos 38 puntos este mes de octubre calculando en noviembre ¿no? y entonces da pauta para un mejor contexto al tema propio de la este de la recuperación y aquí vemos el gráfico multianual desde los 80's recordamos recesión 83 ay ya le hemos olvidado más perdón este acá está la 95 como una de las más fuertes la del 86 prácticamente después del del 83 pero pues han ido el tema del temblor en la Ciudad de México 2003 recordemos Juárez como le fue durísimo en el golpe de su economía 2001 fue cuando empezó el proceso recesivo para Juárez y 2009 como uno de los hitos globales ¿no? donde no fue tan dañina como 95 bueno vean aquí el gráfico como se cae al hoyo literalmente y ya va a un sentido de recuperación lejos todavía del umbral pero vamos recuperándonos y entonces hay optimismo para noviembre pero no hay certeza de que vayan a darse resultados positivos y ello permita un rebote económico fuerte sobre todo este de nuevo como he hablado de los semáforos pues cuando los semáforos marcan pauta difícilmente puede haber un escenario de recuperación sostenido y sólido ¿no? y si los empresarios se quejan y señalan necesitamos que nos dejes abrir de acuerdo pero también se me llaman los hospitales dicen el gobierno y de repente ya es un desastre ¿no? bueno luego viene el tema del adelantado y aquí también vemos lo mismo con respecto a la perspectiva adelantada y entonces aquí hablaría de un escenario expansivo además con una buena pendiente pero que hay que confirmar y que las confirmaciones porque este gráfico viene de meses atrás así no han confirmado valga la redundancia el resultado el resultado de este de este indicador adelantado ¿no? pero pues ahí hay como una escena de oportunidad nos vemos ahora el indicador de confianza del consumidor cifras 2020 y también con tónica de recuperación por debajo de los límites máximos al final del 2018 creo yo en ese entonces se tenía la gran expectativa de que el gobierno federal iba a hacer grandes cambios por todos los mexicanos y todos iban a vivir en primer mundo y encima hay una degradación ¿verdad? hasta antes de pandemia viene pandemia cuarentenas se cae todo y una recuperación lenta y de repente más rápida y de repente se empieza a alentar en este momento así va a ser la perspectiva de la expectativa del consumidor para el consumo en función de lo que pueda entender de su actividad económica de la actividad económica del país de su futuro y del futuro del país y de la capacidad hoy de consumir bienes no consumibles o sea como este lavadoras muebles o cosas así ¿no? de las que no se destruyen a la primera este luego viene el indicador de viajeros internacionales también subsectorialmente tenemos un problemón en el sector turismo pero enorme ¿no? y entonces Inegiaste este estudio y dice bueno en el 2020 ingresaron a nuestro país 3.9 millones de personas con 2 millones como turistas internacionales el ingreso de divisas fue referente para el gasto total de visitantes que va hacia 856 millones de dólares con una variación anual de 15. perdón 54.8% negativo o sea hay una caída enorme en la cantidad de divisas que entran y aquí vemos el gráfico ¿no? cómo se cae todo el escenario más que de datos de movilidad o sea de cómo va la curva de la movilidad 3. las divisas que regresaron del país por concepto de visitantes internacionales o sea los mexicanos que se van 248 millones de dólares lo que representó una caída del 69.2% gasto medio realizado por los turistas de internacional de nuestro país 877 dólares por 91 centavos con una caída de 4.9 respecto a noviembre del año anterior pero lo poco que cayó bueno pues que se reparta en el sector turístico según la expectativa de los agentes proveedores que participan ¿no? este otro indicador bueno ya tenemos que ir a corte ¿no? 4.30 Arturo vamos a corte si te parece y regresamos en unos segundos aquí a Solo Negocios en la radio continuamos en Solo Negocios y bueno pues tenemos el indicador mensual de actividad industrial bueno no perdónenme no lo voy a comentar aunque lo está viendo ya en pantalla porque pues me voy a brincar a la gente de la radio ¿no? entonces retomemos temas de los indicadores anteriores demuestran recuperación muy lenta esa sería como una manera de concluir lo que viene pasando y los indicadores que señalamos ahora vamos a irnos a la idea de actividad industrial y con ello empezar a ver también cómo se mueven los otros subsectores pero el comercio y servicios que más o menos ya vimos ahí inducido pues con afectaciones y ahorita más que nada vamos a ver indicador de consumo privado y en indicador de consumo privado tenemos preocupaciones ¿no? porque todavía está muy helica y en su caso pues obviamente la gente con menos consumo provoca menos derrama económica y menos empleos y bla 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 entonces entonces ahí la problemática otro de los tópicos que por ahí se ha comentado es el tema de remesas no me acuerdo si Manuel ya lo profundizó pero de que se van a gloria el gobierno de que tenemos sus récords de remesas y pues sí es cierto de remesas pero no quiere decir esto que sea algo bueno y dos no quiere decir algo esto que sea algo presumible pero no es bueno no enseño por el dinero que entra y ese sí es bueno el problema es el potencial escenario de este bueno por un lado en Estados Unidos los impuestos que se les puedan cobrar eventualmente y dos que estas remesas son originadas ya en la parte negativa por gente que no le dimos cavidad en nuestro país no le dimos oportunidad y se fue a Estados Unidos por ejemplo y entonces obviamente eso genera este este base en cuanto a indicador mensual de actividad económica yo creo que bueno si me tengo que esperar perdón perdón y estoy viendo acá en redes si alguien escribe también por cierto aquí estamos atentos según yo ni siquiera sé dónde van los comentarios pero bueno creo que es este botón sí ahí están los comentarios no hay comentarios qué más importante de los demás puntos bueno pues que hay cierto alcance uno para identificar la problemática y dos para inducir retorno hay políticas públicas que se puedan ejercer y el ánimo empresarial de invertir que al parecer ahorita está medio me he encontrado esas dos posiciones pero en conjunto y con algunos proyectos que se supone se estarán inaugurando en unas semanas para lanzamiento de la obra pública por ejemplo una carretera entre Samalayuca y Guadalupe y Instituto Bravos que se tiene prometiendo como ocho años pues ya se va a empezar y si sí se da pues esa empresa aquí tendrá una derrama económica tendremos un grupo de consumidores extraordinarios y puede haber situaciones por ejemplo en precios en cadena productiva y demás los indicadores que he comentado todos son nacionales también es esta peculiaridad y Juárez como ya hemos dicho y platicábamos con Erika Don Juan en diciembre y luego ya yo estuve por tener lo personal con ella pues hay una situación económica relativamente más solida aquí en la ciudad pero para datos nacionales los que acabo de comentar en donde la recuperación se ralentiza y eso eso es complicado Arturo ¿cómo voy? ni siquiera se me está escuchando porque cuando vamos a cortes se escuchan los comerciales entonces todavía no me dice nada ahí estamos entrando al aire regresamos a Solo Negocios Radio y bueno pues vamos al indicador mensual de actividad industrial en noviembre del 20 sube 1.1 real y luego pues este vemos el escenario de recuperación obviamente fortísimo en julio pues casi está cerrado todo baja un poco el ritmo en julio pero bien no en agosto y luego empieza a alentarse 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 entonces si podemos decir que esta caída abrupta es resultado de una pandemia exógena al gobierno ¿no? pero este la recuperación lenta y el estadio en donde nos encontramos y la pendiente que teníamos negativa esa sí es más responsabilidad del gobierno actual ¿no? bueno eso fue manufactura en construcción aumentó 2.2 minería punto 1 y generación de electricidad agua y gas bajó 2.3 ¿no? entonces ahí los resultados de este indicador que nos da pauta para entender la actividad industrial del país cómo se está moviendo con recuperación pero súper súper lenta ¿no? luego nos vamos al resultado de registro administrativo de industria automotriz vehículos pesados en la semana pasada hablamos de vehículos ligeros y bueno vehículos pesados se produjeron y se vendieron 2.984 unidades al menú de hoy 2.807 al mayoría la producción total de vehículos pesados al periodo de diciembre de 2020 fue de 136.422 unidades con 133.000 de carga y 108.000 de pasajeros este este registro nos da pauta de entender la movilidad de las ventas de los vehículos y en su caso bueno pues aquí caen estable caen más sube estable y sube ligeramente esta pandemia nos ha obligado ¿no? a tener una mayor participación de eficacia y por ejemplo en una práctica que tuvimos de ANADE para conocer temas de abogado de empresa la abogada expositora no recuerdo su nombre una disculpa pero es la abogada general de esta feta y cuenta su experiencia de trabajar en dicha empresa y dice este tema este es relevante porque somos una empresa que teníamos una cierta capacidad financiera y flexible que nos permite que ante la mega demanda alzada de productos entregados a distancia en camiones de carga por ejemplo este pues sube con la pandemia ¿no? porque la gente dejó de salir de la calle a consumir y tenemos los camiones distribuidos por todo el país ella nos dijo que a esta feta le creció 400% el mercado en el año veamos Amazon y todas las demás marcas tanto de tiendas que entregan por su propia cuenta como de tiendas que usan empresas de mensajería y paquetería y encontramos este un incremento de sus mercados que además amerita un reconocimiento porque era necesario para el sostenimiento de una gran cantidad de gente que estaba en este en cuarentena y dos era fue algo bien asimilado por estas empresas o sea yo me puedo pensar un restaurancito cuatro mesas en mi cocina se le sirve la gente que lleva para llevar punto si de repente meto seis mesas voy a poder atender a la gente igual quizá ni quepan y si caben las mesas quizá ni quepan con los comensales alrededor de y ahí me voy con varios temas entonces aquí volviendo al tema de vehículos pesados y de este tipo de pesajerías y paqueterías pues este de alguna manera generan un contexto de concebir que había como elevar alguna parte del gráfico automotriz desde lo general escindiendo a vehículos pesados y vehículos no pesados no es ordinarios indicador mensual fija de inversión fija brutal la inversión privada que es el registro de construcción registro de aumento de 2.8 en octubre y vemos un ensaneado de recuperación quizá más pausado pero con movimientos extraordinarios en el gráfico de este indicador de inversión en el sector construcción o sea no hay mucha construcción ya venían declive desde el 2018 2019 la construcción y en su caso a nivel nacional encontramos pues este contexto difícil de este pues dar pauta a una a una mejoría acelerada no se está mandando este el tema en lo general en inversión fija bruta y si lo vamos por subsector pues tienes construcción que creció en un mes 4.7 bueno va cayendo allá arriba pero acá empieza a crecer y este en el mes particular construcción 4.7 maquinaria equipo total punto 1 y entonces da pauta para entender bueno hay sesgos de recuperación en uno y otro sector y aquí tenemos una caída de 13.7 anual es fortísima muy 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 grave 2.8 por ciento positivo mensual construcción vean 12.4 cae en Estados Unidos aquí sube 4.7 y maquinaria equipo sube punto 1 y punto 43 y perdón punto 1 y 14.9 en maquinaria equipo entonces un contexto pues un contexto con el que destaca que el empresario no está invirtiendo no está saliendo de shopping dijeran por ahí y eso es preocupante porque no lo está haciendo desde antes de la pandemia y eso tiene reflejos de la incomodidad que les puede generar o el desacuerdo con las perspectivas del presidente y estas ideas de legislaciones negativas digo yo y entonces bueno pues en ese sentido este vamos a pasar ahora el indicador mensual de consumo privado en el mercado interno es decir lo que consumimos en México de mayoreo y de menudeo y bueno lo mismo el indicador se cae abruptamente en este pues el rubro de consumo para cuando empieza la cuarentena y su recuperación es mucho más lenta que los demás indicadores o sea no tenemos un despunte enorme en julio es amoldándose ahorrando quizá la gente ¿no? y entonces el aumento real fue de 1.1 frente a octubre de 2020 para hacer el cierre anual del organismo del organismo para hacer el cierre anual este correspondiente y bueno pues ya después en tabla vemos los pues componentes ¿no? productos nacionales baja 8% productos importados baja 21.4% y me preguntan de la cuenta o me opinan el superávit es por un gran triunfo política económica en México no bajaron las importaciones en una quinta parte pues claro que baja el consumo claro que baja este el 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 otro indicador ¿no? ¿qué más? ¿qué más? es importante en indicadores uno más estadounidense nos ocupa mucho la economía estadounidense que se recupere fuerte porque al final del día pues nuestra vinculación comercial da pauta de oportunidades y en su caso entender cómo se mueven también nos da una mejor idea de cómo viene la economía juárense sobre todo porque no tenemos indicadores locales tasa de desempleo de solicitudes por de solicitudes por desempleo no es la tasa perdón en este caso es la cantidad de gente reclamando su este solicitud por desempleo y este al 2 de enero se queda en 787 mil personas con solicitudes esto es más alto en 3 mil que el promedio móvil de de 818 mil 750 una baja de 1875 respecto al dato más reciente citado y la tasa de desempleo en este rubro es de 3.5% entonces si tenemos un desempleo que rondaba en la parte formal de Estados Unidos alrededor de 200 de 2.5 puntos llega la pandemia y llega el escenario de de pues mejorar poco a poco pero llegando a un punto en donde la capacidad de generación de empleo no absorbe esos 500 mil que están sobrando según el gráfico prepandemia a pospandemia entonces Estados Unidos todavía con riesgo y por ende la cadena productiva y por ende México por supuesto y bueno así las cosas pues así el este el escenario conflictivo ¿no? de este tasas de desempleo tan tan flexibles en donde su empleo que no encuentra valga la redundancia de alguna manera pues plantea este que hay sí recuperación firme pero que hay trabas todavía relevantes que hay operaciones económicas que cerraron probablemente y entonces en esa lógica por eso no se ha logrado alcanzar el nivel ante ello el dato de solicitudes por desempleo este 5.072 mil con baja 120 mil datos revisados una semana antes 5.072 mil para la solicitud y la semana pasada se tenía un registro de 5 millones 219 mil o sea 5 millones de personas que se acumulan sin empleo y van y vuelven por los estampitas estas ¿no? pero en un contexto complicadísimo para lograr esa recuperación sólida como se desea yo tengo que ir a corte regresamos en segundos no se vaya siga en solo negocios Artur si te mandé corte ¿verdad? vamos bien según yo ya no quiero compartir y ya se congeló el zoom ¿estoy congelado? no, no estoy congelado pero bueno, no me sacó tampoco aquí sigo este ya estamos en el corte este entonces muy delicada la situación económica de Estados Unidos pero no pendiendo de hilos sino con consolidados avanzando ¿no? empleo todavía no a los niveles prepandemia que es fundamental para tener confianza el resto y ahorita que regresemos vamos a hablar de IMEF y de NADE con sus comunicados y el tema de los órganos autónomos en serio cada semana hay una nueva y pues hay que trabajarla ¿no? ¿cuánto tiempo será de comerciales? bueno pues vamos a tener de esperarlo ¿no? lo que dure pero sí IMEF y NADE hacen sus posicionamientos y me gustaría compartirlos con ustedes con el propósito de dar a conocer esta visión esta visión compartida de dos órganos a los que yo pertenezco y que creo tienen relevancia en varios aspectos y bueno ¿dónde está el otro? el otro el otro ay acá estaba perdónenme perdónenme acá estaba el NADE es este vientos bien yo no sé si ya vamos a regresar al aire ¿cómo vamos a ¿cómo vamos a pues en lo que se habla el el de NADE ¿no? ahí ya me están diciendo algo parece que ya vamos a regresar al aire 30 segundos me dicen los segundos y luego yo no yo no sé medirlos así con la certeza del ritmo ¿no? y bueno este estamos al aire en el último segmento de Solo Negocio Radio y ahora vamos a platicar de estos dos documentos que contextualizan el escenario de la propuesta del presidente López Obrador este emitido por el IMEF como un comunicado que señala en esencia que la información que presentó el presidente a su reunión diaria pues ya se plantea se va a enviar al Congreso para que para que se dé un paquete de iniciativas que contemplarían reformas constitucionales y en la legislación secundaria temas alrededor de los organismos autónomos y el objetivo principal es que desaparezcan o se integren a diferentes secretarías o sea no necesariamente que desaparezca la función pero sí la estructura la estructura financiera a su alrededor y y luego viene IMEF y dice bueno estos han sido construidos a lo largo de décadas de esfuerzo de la sociedad mexicana con fines específicos sectores seleccionados sin temas transversales de impacto relevante en la economía y la sociedad su existencia se justifica para llevar a cabo tareas primordiales del Estado con ventajas claras que contribuyen a la eficacia a la eficiencia y a la eficacia en la gestión pública y en su caso bueno y en estos cuatro pilares fortalecer la imparcialidad y sujeto técnico de decisiones o sea hacer a un lado este no sé amistades que que puedan facilitar accesos permiten una especialización mayor del personal involucrado en temas técnicos muy específicos que pues muchos muchos empleadores los técnicos los cotizan arriba de 500 pesos diarios y entonces este yo creo que aquí este tema de especialización no se da tanto aquí o empieza a darse más en otras latitudes que sí tienen ese tipo de acceso o han tenido de este pues esos controles salubres externos contribuye a la transparencia y rendición de cuentas el planteamiento de IMF es que estos instrumentos contribuyen y en su caso provee certidumbre para fomentar la inversión nacional extranjera porque el extranjero entendiendo la operación de los de los consejos estos o comités en su caso pues obviamente se da un escenario de reconocimiento global y los cinco reflejan un enfoque de gestión institucional basado en las mejores prácticas internacionales en la materia y acorde con diversos compromisos internacionales que el país ha asumido y aquí es donde entra el tema de la discusión de si el presidente denombrará a todo mundo y darle la bendición de ejercer esa función determinada a la que se le asigna y te lleve esto a décadas atrás a pensar en el partido hegemónico de control total y dices ¿por qué? pero bueno reflejan un enfoque de gestión institucional con mejores prácticas entonces se reconoce la relevancia de promover las solididades de estas finanzas públicas que se van a deteriorar este año por la disminución de los impuestos fiscales no que bajaran los impuestos no que el viernes va a recibir más dinero por su nueva tabla de impuestos a la renta sino en general porque bajaron las utilidades y no va a haber y no hay cómo pagar a recabar recursos de organismos autónomos resultaría contraproducente el impacto desde una óptica presupuestaria sería relativamente menor al tiempo que la dilución de las ventajas ante mencionadas abonaría al ambiente general de incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión desde 2019 y que se ha aceptado durante la pandemia y bueno pues ya se reenver y en su caso hace un punto sobre la libre y es relevante y Anade no se queda atrás hace su reunión de empresarios y no cuadra propiamente ¿no? y luego hacen el acercamiento de por ejemplo agentes económicos pues institucionalizados podemos ir hasta el ejército luego da un contexto de cómo estos órganos autónomos facilitan la vida aunque tienen un costo alto incluso pero facilitan la vida de las personas en lo general y pongamos como muestra a IFETEL antes del del 2014 que se hace la reforma este la la reforma de telecomunicaciones se crea el IFETEL antes de eso usted recuerda que los precios del celular eran caros ir a El Paso había algunos paquetitos de llamadas pero muchas cosas limitadas en fin un tema complicado en esa tesitura este ambos organismos exponen esto pero realmente ANADE no quiere abrirse el archivo gracias computadora pero lo tengo en el celular entonces ANADE se conjunta por medio del Consejo General de la Abogacía del que ya hemos hablado en algún momento dado y este conjuntado desarrollan este este oficio que le estoy buscando aquí en mis mensajeros aquí va a estar ANADE Consejo General de la Abogacía junto a Barra Mexicana de Abogados y el Instituto de Colegio de Abogados y entonces fijan un documento más grande antecedentes de lo que era el IFETEL con el Instituto de Acceso a la Información Pública ah no no perdón de cómo se construyen estos autónomos como IFETEL COFESE la INAI de Transparencia este la Consejo Regular de Energía la eh se llama este servicio de la Secretaría de la Función Pública perdón SFP nomás veía y en fin y hacen un análisis de crédito profundo evaluando cómo se encuentra esta dependencia hoy por hoy aquí le dije ah por eso gobierno cómo era antes si hay casos comparativos digo compararse es un deporte favorito del presidente y no iba a ser la expresión en esta y en su caso pues producir lo que se pueda producir de de petróleo en ese caso de ejemplo bueno los antecedentes como digo están estas dependencias se hace una reflexión y análisis considerando antecedentes y razones de las creación de los organismos autónomos para qué los creamos la viabilidad y conveniencia jurídica de su desaparición a mediados y largo plazo o sea hacerlo lento el proceso para que se desaparezcan es mucho mejor que hacerlo de golpe porque si me pueden urgir no sé si van a vender el edificio de la comisión regular de energía si es que tiene uno este lo van a comprar y la oportunidad se va y bueno pues puede ser que tendrás que salir corriendo pero la versatilidad y alternatividad de escenarios da para pensar que un escenario preparado puede evitar problemas de índole grave y entiendo que en un otro lado haya quien quiera ser limitado en la exposición pública para poder tener ese grado de participación pero lo cierto es que las reformas constitucionales de 2013 y 2014 en particular este la la reforma de las telecomunicaciones pues provoca beneficios relevantes disminución de costos impresionantes mayor transparencia en las facturas que emiten para demostrar que es lo que este consumiste en fin y las características esenciales perdón y bueno los reconocimientos que ya están sustentados por la Suprema Corte porque eventualmente tuvieron disputas y este con el Ejecutivo Federal y entonces se le da el el pauta para arrancar para arrancar para poder este dar participación adecuada en México ¿no? del tema del tema este de órganos autónomos en particular en su origen se metía en la política pero no hacia el extremo ¿no? bueno puede ser y bueno pues origen de los órganos autónomos autonomías que son de constitucionalidad o sea si dependen del nombramiento del Congreso los consejeros a su vez de este comité o de esta entidad pero al final del día este esta autonomía constitucional pues solo va a ese límite o sea lo demás lo toma por determinación de sus normas propias variedad de rango respecto a poderes estatales tradicionales o sea por ejemplo la Secretaría de Función Pública tiene un rango jerárquico en la estructura orgánica del gobierno bueno estos se equiparan ¿no? y garantía para la sociedad de la regularidad que permanezcan criterios que protecciones de derechos y certezas y certezas de una actuación respetuosa respecto a los derechos fundamentales esto yo lo cuestionaba mucho cuando se legislaba no como ánimo de crítica pero cuando se legislaba ya en el 2003 2014 en función de decir bueno es que si tú induces a que las empresas tengan certeza y por lo tanto se permanezcan los criterios y las protecciones de derechos tienden a no estar metidas en conflicto esas empresas de que pasen situaciones o iniciales de mercado o condiciones de la empresa y bueno pues entonces los organismos autónomos protegen derechos fundamentales en el desarrollo de la sociedad son motores de producción y evolución de derechos y de desarrollo entes de atención especializada actividades de la comunidad y mecanismos de fortalecimiento al estado de derecho y es un papel importante en pesos y contrapesos de la democracia hacer levante del modelo del estado regulador y en su caso el presupuesto que se le asigna crea valor el presupuesto que se le asigna crea valor como le digo hay derrama económica como mínimo y si no más en inversiones imparcialidad e independencia a los coyunturales de bienes políticos y económicos siempre obviamente los políticos son los preocupantes pero el poder económico también el que llegue alguien con un chequecito de ese tipo pues terrible tutelan derechos perdón tutelan derechos humanos pertenecen a las personas y parcialidad y bueno firman los cuatro presidentes y el presidente del SECAM que es el Consejo General de la Abogacía el ilustre Nacional Colegio de Abogados México es el que no podía nombrar ahorita Héctor Herrera Ordóñez presidente de es el presidente de la Barra Mexicana de Abogados discúlpenme fue el nombre completamente y Moisés Castro presidente nacional de ANADE nuevo presidente bueno el punto aquí es ANADE y MEF y una cantidad importante de personalidades alrededor del mundo económico ha levantado la mano y la voz y decir oye no puedes provocar este conflicto tan grave es un tema que puede traer consecuencias terribles es un tema que puede ser ilegal como en el caso de IFETEL porque tiene vinculación al Tratado Libre de Comercio y es un tema que puede medrar instituciones que cueste muchísimo tiempo volverlas a estructurar cuando pase este gobierno con este tipo de decisiones no se trata de un acaparamiento de parte del gobierno de todo yo quiero todo el poder no debe de ser así no funciona así hay cosas técnicas que no no saben aplicar el gobierno o que si las aprenden este pues no les den sólo eficaz en el cumplimiento en fin la temática da para mucha discusión se suma la ley de Banco Aguiméxico para empezar si se tira en febrero se suma la ley de la subcontratación o outsourcing para registrarse en febrero bueno no registrarse sino esperar que se legisle y entonces ya se registrarse y seguramente van a pegar esta o en unas semanas después yo que sé porque quienes se juntan en marzo este a discutir estas propuestas legislativas que traban que dicen que en febrero y en marzo este el asunto es da el espacio suficiente para que se discutan con seriedad y suficiencia las unas y luego esta y no que cada semana haya una nueva ocurrencia que nos ponga en jaque la economía bueno este se nos acaba el programa mañana va a estar Utec y mañana va a estar Fanny Esquiano perdón se me está yendo la voz con el tema de habilidades blandas Estefanía es colaboradora de Utec y Tania Libier que ya conocen ustedes y entonces van a hablar de este tema de habilidades blandas que son ese tipo de habilidades que dentro del contexto del capital humano ayudan a mejorar radicalmente los conocimientos y reposicionarse en la posibilidad de mejores empleos esa es la esencia y entonces vale la pena el programa de mañana cuatro de la tarde 1300 Amplitud Modulada en Radio Mexicana muchas gracias Arturo en controles y bueno pues le agradezco su atención que tenga muy buenas tardes ¡Gracias! no es nada personal son solo negocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!